Kanye West estalla contra Kim Kardashian por dejar que North use TikTok. Hace solo unos momentos, Ye criticó de manera pública a Kim Kardashian por la forma de criar a sus hijos. Kanye posee una captura de pantalla del TikTok más reciente de North y lo acompañó con una leyenda que decía, ya que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo de hacer sobre mi hija siendo exhibida en TikTok en contra de mi voluntad. Y para mostrar que estaba hablando en serio, Kanye incluso etiquetó a Kim en su post detonante. Esta no es la primera vez que Ye expresa su consternación sobre cómo están siendo criados sus hijos, en especial su hija North. En una entrevista concedió a mediados del mes pasado con Hollywood Unlocked, Kanye reveló que Kim le había dado órdenes tanto a los miembros de seguridad de las escuelas de sus hijos como a los de su mansión de no dejarlo entrar. Él también explicó haber puesto a dos de sus primas como intermediarias para así evitar discutir con Kim y les pidió que le dijeran que ya no quería ver a North con lápiz labial en TikTok, es más que mejor la sacaran de TikTok. Ye dio a conocer que Kim lo había hecho en un principio sin su aprobación y que aún así cuando le comunicaron su sentir, ella aún así dejó que North siguiera en TikTok. Kanye también detalló que Kim lo estaría provocando y llevándole la contraria para después tacharlo de loco y así quitarle poder ante los medios. Recordemos que North tiene apenas 8 años de edad y hace poco se metió en problemas con Kim cuando hizo un en vivo en TikTok sin permiso de su mamá a quien hasta grabó acostada en su recámara. Cabe mencionar que Kim lanzó esta cuenta de TikTok en conjunto con North meses después de que comenzara el proceso de su divorcio. Y justo cuando estábamos por publicar esta nota, Kim ya le respondió a Kanye por medio de un comunicado en sus historias. Kim señaló que los constantes ataques de Kanye en entrevistas y redes sociales es más dañino que cualquier TikTok que North pudiera llegar a crear. Asimismo, Kim asegura que desde un principio ella ha querido llevar la copaternidad de sus hijos de una manera sana pero que Kanye lo está haciendo imposible. Por último, Kim concluyó expresando su deseo de mantener esta situación en privado y con abogados de por medio. Pero bueno chicos, es hora de opinar. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que North todavía es muy joven como para estar exhibiéndola en TikTok? ¿Y qué opinan de los ataques públicos de Kanye? Comenten debajo, hagan clic por acá y nos vemos en redes.